¿Está el dueño de mi casa? ¿Mario? Mario, te buscan. Hola. Bueno Mario, una vez más, como cada año, hemos querido estar presentes. Y en esta oportunidad, nuestro aporte es de 12 cristal de litro. El aplauso es el que se cobre. Cristal está apoyando esta Teletón 2006 con todo el corazón. Hazlo tú también el 1 y 2 de diciembre, porque así nos gusta.